El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue trabajando arduamente hasta en sus últimos días de su gobierno. Grandes proyectos de infraestructura ha desarrollado el presidente López Obrador en todos los estados de la República Mexicana. Y hasta estas alturas, muchos de ellos están en periodo de ejecución, muy avanzados, tal es el caso de los caminos artesanales que se están ejecutando en el estado de Nayarit. El proyecto de los caminos artesanales fue un gran éxito que empezó en el estado de Oaxaca y ahora va avanzando en nueve estados más que son Guerrero, Chihuahua, Hidalgo, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Durango, Nayarit y el estado de Puebla. Hoy, en el estado de Nayarit, se están construyendo cinco caminos, diez frentes de trabajo, con un avance de 48.3 kilómetros y una inversión de 284 millones de pesos, beneficiando a diez comunidades indígenas. Estas obras camineras han sido posibles gracias a la participación y organización comunitaria, en especial a sus autoridades tradicionales, los comités de camino y las mujeres originarias de esta región de México. Nunca se había visto tantas obras en México como lo que ha estado haciendo el presidente López Obrador. Ante ello, hoy en la gira que realizó el presidente López Obrador y la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exponen todas las obras de infraestructura que se están trabajando en el estado de Nayarit. El Gobierno de México ha realizado importantes obras de conectividad en el estado de Nayarit, que permiten a miles de usuarios transitar de una manera más segura y en menor tiempo de recorrido por nuestras carreteras. Se han concluido y puesto en operación más de 150 kilómetros en diversos tramos del sistema de autopistas Jalap de México, Cueñarta, disminuyendo considerablemente los tiempos de traslado y aumentando la seguridad de los usuarios, con un impacto turístico de gran calado para los destinos de Riviera Nayarit, incluyendo el trayecto Compostela-Las-Varas, un tramo anhelado por más de 30 años, hoy es una realidad. Este último e importante tramo ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Banobras, para dar cumplimiento a la encomienda del Presidente de la República para comunicar más y mejor al estado de Nayarit. Este mismo año se construye el último ramo Lucerías-Puerto Vallarta y la autopista Tepic-Compostela, que vendrán a consolidar este importante sistema carretero que permitirá el movimiento de personas, bienes y servicios de manera eficiente, logrando consolidar al estado de Nayarit, como una gran plataforma logística de desarrollo en la zona centro-occidente de nuestro país. Adicionalmente, se lleva a cabo una importante inversión para la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tepic, el cual contaba con una pista principal de 2.300 metros y ahora cuenta con 3.100 metros, una nueva torre de control de 45 metros de altura y una nueva terminal de pasajeros, sala de espera, calles de rodaje y plataformas comerciales para poder recibir aeronaves de gran escala. Asimismo, ha llegado a Nayarit la transformación y la justicia social, con la implementación del Programa de Caminos de Mano de Obra, atendiendo una meta de 50 kilómetros en los municipios de La Caponeta, Huacicori y del Nayarit, con una inversión cercana a los 300 millones de pesos, brindando mejores condiciones de bienestar a los habitantes de estas regiones del estado. Que nadie quede atrás y que nadie se quede fuera. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente, por el apoyo que usted ha brindado. Con acciones como estas, demostramos que la modernidad no debe ser contraria a la justicia social y estamos listos para subir al segundo piso de la transformación de nuestro país. Por eso estamos aquí, vamos a cumplir todos nuestros compromisos. Presidente, que tenemos en el Gran Nayar 5 caminos en Nayarit que se están construyendo, siete caminos en Durango y cinco caminos en Jalisco. Ahí se ven nuestras hermanas trabajando, porque aquí yo quiero decir que la participación de las mujeres ha sido muy importante en la construcción de los caminos artesanales. Señor presidente, al iniciar la presente administración nos dimos cuenta del rezago que mantenía Nayarit en materia de infraestructura carretera, realidad que le impedía conectarse adecuadamente en sus 20 municipios. Ahora, presidente, le queremos presentar el enorme esfuerzo que el gobierno de México ha realizado para reducir considerablemente este atraso que afectaba a los habitantes de esta región. Hoy podemos decir con enorme satisfacción que el estado de Nayarit ya cuenta con una cartera de proyectos que integra 20 obras prioritarias, con una inversión de 27 mil millones de pesos y una meta de 639 kilómetros. De esta cartera hemos ya concluido 15 proyectos que constituyen 10 caminos rurales, 3 caminos de mano de obra, 2 autopistas y una inversión de 17 mil 200 millones de pesos que representan 559 kilómetros. En el rubro de caminos rurales hemos entregado los caminos que integran a las comunidades con los ejes interestatales como son el Ruiz Zacatecas, Tepic Aguascalientes, la modernización de las carreteras de Presa Lallesca, Tepic, Guadalupe Ocotán y el Ramal Aguajimic, que conjuntamente permiten que el 100 por ciento de las cabeceras municipales del estado de Nayarit cuenten con un acceso pavimentado. Otra obra que también nos enorgullece mucho es la construcción del puente en ochenta que conecta a Ruiz con Rosa Morada. Otro camino que ya entregamos es el de acceso a Boca de Chila, que es una obra que traerá un alto impacto económico y permitirá el acceso a la zona turística que está construyendo la Secretaría de Marina en esa zona. Destaco los caminos de mano de obra que ya aquí el licenciado Adelfo comentó que ya hemos entregado el de los municipios de Guajicori, Acaponeta y del Nayar. Con estos caminos se dio conectividad a las comunidades generando oportunidades, trabajo e impulsando el bienestar social de la región. En el rubro de autopistas destacamos los tramos de Compostela, las varas y las varas bucerías, al ser obras que benefician a más de 700 mil habitantes y que habían sido solicitadas en sexenios pasados, pero que hoy podemos decir, señor presidente, que son compromisos que están siendo una realidad. Este plan está compuesto por tres autopistas, Tepic-Compostela, Compostela-Las Varas y las varas Puerto Vallarta, las cuales forman y completan el eje Guadalajara-Vallarta. Este sistema de autopistas de altas especificaciones tiene una longitud de doscientos doce kilómetros, de los cuales 151 ya se encuentran en operación. Nos falta por concluir Tepic-Compostela y el tramo de bucerías Puerto Vallarta, que es nuestro compromiso, señor presidente, concluirlo este mismo año. La reducción en los tiempos de recorrido de estas autopistas es importante, pues anteriormente trasladarse de Guadalajara hacia Vallarta requería cinco horas. Actualmente, como están las autopistas funcionando, toma solamente dos horas y media y ahora que estén las otras dos carreteras, será mucho más ágil conectar tanto el aeropuerto de Tepic como el de Vallarta en tan solo una hora y media. Estas autopistas impulsan el desarrollo social y económico de la región y alivian la congestión de la carretera federal doscientos al separar el tráfico de largo itinerario y corto recorrido, especialmente para los usuarios provenientes de Guadalajara y Tepic. Presidente, me gustaría destacar que el eje Guadalajara-Vallarta asume un gran compromiso con la conservación y la biodiversidad, pues cuenta con obras hidráulicas y túneles adaptados como pasos de fauna que dan continuidad al corredor biológico de la fauna aledaña al proyecto. También, presidente, cumpliendo con su indicación, se construye y moderniza el aeropuerto internacional de Tepic con una inversión de cuatro mil ciento treinta y dos millones de pesos. Este proyecto mejorará la conectividad con destinos nacionales, se colocará como un aeropuerto de tráfico internacional y contribuirá, junto con las autopistas, al crecimiento turístico y el desarrollo de la economía de la región. El aeropuerto de Tepic tendrá una capacidad para recibir cuatro millones de pasajeros por año y contará con tecnología de última generación para garantizar niveles de servicio y seguridad con estándares internacionales. Actualmente se encuentra en negociación la participación de diecinueve aerolíneas nacionales para recibir catorce nuevas rutas en el aeropuerto. En el primer trimestre de este año ya se observa un incremento del treinta por ciento en el volumen de pasajeros y operaciones, lo que da cuenta de que vamos por buen camino. Quisiera destacar que se trata de una obra con un modelo novedoso, ya que se hizo a través de una conversión, coinversión con un privado, en el que el Estado mexicano mantiene la rectoría del aeropuerto. El pasado mes de abril se concluyó la primera etapa poniendo en operación los tres mil cien metros de pista del edificio anexo, las salas de espera, el reclamo de equipaje, así como la nueva torre de control y accesos vehiculares. Así, presidente, con esto se cumple su instrucción de que el aeropuerto de Tepic sea un aeropuerto internacional. Se encuentra en proceso la edificación de diecisiete mil metros cuadrados de la nueva terminal de pasajeros para atender en el próximo plazo 1.5 millones de pasajeros al año y la ampliación de la plataforma comercial para contar con cinco posiciones de contacto. Sin duda, el aeropuerto es un puente hacia el futuro para más prosperidad en el Estado de Nayarit. Señor presidente, no me queda más que felicitar tanto a la Secretaría, al Centro Nayarit, por toda la colaboración que han dado en estos proyectos, en especial. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a todo el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador por esta maravilla que nos acaban de presentar y al gobernador Navarro. En 2018, después de un gran esfuerzo de luchas intensas por la democracia, las libertades, la justicia en nuestro país, el pueblo de México tomó una decisión inteligente, valiente de llevar al presidente López Obrador al máximo, a la máxima representación del país. Después de casi seis años, México ha vivido lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. Y aquí en Nayarit se ve la profunda transformación y en todo el país igual. He tenido la oportunidad de visitar con el presidente estos fines de semana, este es el noveno fin de semana que caminamos juntos, lo que ha ocurrido en el sur, en el sureste, en el norte, en el centro, en cada pedacito de nuestro país, de nuestro territorio. Y es una profunda transformación. Ha cambiado la forma de gobernar y el objetivo del gobierno. Previo al 2018, 36 años de gobiernos que se dedicaron a ver a unos cuantos. Y en el 2018 el gran cambio, un gobierno que ve por el pueblo de México. Aquí en Nayarit lo vemos, obras carreteras, obras para riego, obras de agua, una cárcel convertida en un parque, un espacio convertido en una playa y esta maravilla que es un espacio abandonado convertido en una ciudad para los pueblos originarios de Nayarit. Cambió todo. Cambió el que nos rigiera una máxima que el presidente ha llamado parte de un pensamiento que se llama el humanismo mexicano. Una máxima que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Cambió el que los recursos públicos, en vez de destinarse a unos cuantos, se destinan al pueblo de México, a programas de bienestar, a obras para beneficio de todos y de todas a obras para el desarrollo con bienestar. Cambió también el que el gobierno dijera, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Seis años después, el pueblo de México, el pueblo de Nayarit, tomó una decisión y dijo, queremos que continúe la cuarta transformación de la vida pública de México. La última vez que estuve aquí en Nayarit, y voy a ser breve para escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ya llevamos un rato, al fin que después voy a regresar a Nayarit para poder seguir platicando con ustedes. En 2024, el pueblo de México dijo, queremos que continúe la transformación. Y desde que vine en campaña, dije, ¿qué quiere decir continuar con la cuarta transformación? Significa seguir gobernando con los mismos principios, con las causas de nuestro movimiento. Vamos a seguir gobernando a partir del primero de octubre de 2024 con el legado que nos da el presidente Andrés Manuel López Obrador. No va a cambiar la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. No va a regresar la corrupción, no van a regresar los privilegios. Y vamos a seguir gobernando con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo de México. Ese fue el mandato popular. Y también hay que decir, hubo un mandato popular que dijo, vamos por el plan C. Un plan que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos en nuestro país, que tiene que ver con garantizar todos los programas de bienestar, que tiene que ver con más justicia, que tiene que ver con el bienestar del pueblo de México y seguir recuperando los derechos del pueblo. El derecho a la educación también. El derecho a la educación, a la salud, a la vivienda. Y todo eso vamos a seguir desarrollando a partir del primero de octubre. Aquí quiero comprometerme, porque venimos a comprometernos, como lo hicimos en campaña y como lo vamos a seguir haciendo, porque vamos a seguir gobernando con el pueblo de México, con ustedes. ¿Saben por qué le puse el segundo piso de la cuarta transformación? Porque cuando fui secretaria del Medio Ambiente, cuando el presidente fue jefe de gobierno de la ciudad, un día me llamó y me dijo, ayúdame a construir el segundo piso del periférico, un segundo piso que está ahí en el periférico de la ciudad. Me tocó, además de ser secretaria del Medio Ambiente, coordinar esa obra. Así como el presidente acostumbra dar encargos a todos y a todas, así desde entonces. Y construimos un segundo piso que no es privado, no se cobra, encima del periférico. Cuando ganamos la encuesta de nuestro movimiento, el presidente me dio un bastón de mando, símbolo de los pueblos originarios, para darle continuidad al movimiento. Y ese día yo me recordé aquella vez que me había dicho, ayúdame a coordinar el segundo piso del periférico y pensé, no me toca, nos toca a todos y a todas construir el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y eso quiere decir continuar con los principios. También quiere decir garantizar todos los programas de bienestar. Quiere decir, como me comprometí, al programa de apoyo a todas las mujeres de 60, 64 años de edad. Quiere decir, como me comprometí a la beca universal a todos los niños y niñas que van en la educación básica, en preescolar, en primaria y en secundaria pública. Quiere decir también que vamos a llevar la salud a médicos, enfermeras, a cada uno de los hogares de los adultos mayores de 65 y más. Es decir, la pensión, el apoyo para los adultos mayores también va a llevar un programa de salud casa por casa. Y además, pues vamos a seguir con las obras de desarrollo. Y aquí me quiero comprometer con ustedes porque hace poco nos vimos con el doctor Navarro y otros gobernadores y gobernadoras. Por lo menos les voy a decir, vamos a construir la carretera Las Varas-San Blas. Vamos a seguir con la construcción. Me comprometí la última vez que estuvimos aquí en Tepic, aquí está su presidenta municipal, a construir el libramiento ferroviario de Tepic. También el puente federación que queda hacia el sur. Y por supuesto, vamos a seguir con el desarrollo del puerto Nayarit, que es algo que hemos hablado mucho con el gobernador Navarro. El pueblo de México, el pueblo de Nayarit decidió continuar con la transformación. Y ese es el compromiso que vengo a hacer con ustedes. Como decimos nosotros, en nuestro movimiento, también, todo, las 18 reformas constitucionales, las dos reformas, y vamos a llevar a la Constitución el apoyo a las mujeres, las becas universales, todo lo que se requiere para el desarrollo con bienestar de nuestro país. Y como lo dije aquí en campaña, y lo vamos a seguir haciendo, nosotros llevamos en el corazón, en la mente y en nuestra historia principios que son parte del legado de quien es el mejor presidente que ha tenido nuestro país, de Andrés Manuel López Obrador. ¡Nosotros decimos que llevamos en el corazón, en la mente y en nuestra historia nuestros principios! No mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de Nayarit ni al pueblo de México. ¡Que viva Nayarit! ¡Que viva! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva México! ¡Viva México! Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Tepic, de todos los pueblos, municipios de Nayarit. Me da mucho gusto estar con ustedes, participar en esta reunión de evaluación de las obras que se han realizado y que están en proceso, se van a terminar antes de que concluya nuestro mandato. Es muy satisfactorio el poder afirmar de que va a continuar la transformación en nuestro país. Es algo muy trascendente. Imaginen, y alguien me diría, cambia de ejemplo, pero imaginen si el pueblo no hubiese decidido, como lo hizo, de manera sabia, por Claudia Sheinbaum. Imaginen qué tragedia. Porque iba a ser un freno al proceso de transformación que apenas se ha iniciado en nuestro país después de 36 años de predominio de una política antipopular, entreguista. pero gracias a la madurez política de nuestro pueblo porque se pensaba erróneamente, y este es uno de los mitos que se fue al carajo porque se pensaba que el pueblo no existía o era tonto y que era fácil de manipular. Pues ya se demostró que el pueblo es mucha pieza y que sabe muy bien lo que conviene. Gracias a eso va a continuar la transformación, todos los programas de bienestar. Y no, es poca cosa, porque cuando se estaba en campaña yo tenía que reservarme mis palabras por respeto al proceso electoral, pero me molestaba mucho la hipocresía, entre otras cosas, de nuestros adversarios del bloque conservador, porque para quedar bien. Decían, van a continuar los programas de bienestar, lo firmo hasta con sangre. Pensando que de esa manera la gente iba a caer en la trampa y que iban a volver a engañar al pueblo. Se equivocaron, no fue así, porque, repito, la gente, nuestro país está muy politizada gracias a la revolución de las conciencias. Nuestro pueblo se empoderó. Ahora hay una auténtica democracia. La democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Antes esa palabra que se compone de dos significados. Demos es pueblo, kratos es poder, poder del pueblo. Pues antes era nada más kratos, poder sin pueblo. Ahora no, ahora es democracia auténtica, verdadera. Y ya por ese cambio de mentalidad, que es muy importante, a veces lleva mucho tiempo cambiar la mentalidad de un pueblo. Hay hasta revoluciones y la gente sigue pensando de la misma manera. Y nosotros tenemos que felicitarnos porque sin violencia logramos esta transformación de manera pacífica, profunda, en beneficio de nuestro pueblo. Hace poco, después de la elección, se sinceró el presidente de uno de los partidos del bloque conservador y dijo, es que cometimos el error de decir que íbamos a mantener, que iban a continuar los programas de bienestar. Y eso estuvo mal, porque nosotros no creemos en eso. Nosotros expresó, somos partidarios de que en vez, es un dicho ramplón conservador, desde luego, que lo atribuyen a los pueblos de Asia, según el cual hay que enseñar a pescar y no entregar pescado. Si no había agua ni había pescado, porque se robaban el agua y se robaban el pescado. Pero lo importante es la confesión, la revelación. Quiere decir que si hubiesen llegado ellos a la presidencia, estarían ya pensando cómo cancelar todos los programas de bienestar. Y ahora no va a ser así, porque triunfó Claudia Sheinbaum, triunfó el pueblo, triunfó el proyecto de transformación. Aquí en Nayarit, pues se están aplicando todos los programas, que se sepa que van a continuar todos los programas de bienestar. Además, ya Claudia ya agregó otros programas. Imagínense que a partir de los 60 años las mujeres también van a tener apoyo. Nosotros estamos entregando becas para preescolar, primaria, secundaria, pero no es universal. Es decir, no es para todos. Sí es universal, es para todos, en el nivel medio superior, lo que es la preparatoria. Ahí sí, todos tienen su beca. Y a nivel universitario, nada más para estudiantes de familias pobres. Pero ahora Claudia va a entregar a todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, su beca. Va a ser universal. Y también se le pasó, porque me lo ha dicho muchas veces y ya ven que yo siempre digo lo que siento y mi pecho no es bodega. Pero yo se lo voy a recordar, porque ella me dice que una de las obras también más importantes para Nayarit va a ser el tren de pasajeros. ya me está retando, porque dice que nosotros allá en el sureste vamos a construir mil quinientos kilómetros de trenes de pasajeros, lo que es el tren maya más el tren del Istmo, porque ya se resucitaron, ya renacieron los trenes de pasajeros, que en el periodo neoliberal, ya saben ustedes que los cancelaron, vendieron ferrocarriles nacionales y nada más quedaron los trenes de carga. Pues ahora están resurgiendo los trenes de pasajeros. Y ya me retoja, dice que nosotros hicimos mil quinientos kilómetros y ella va a hacer tres mil kilómetros. me va a cepillar y sí lo creo, sí lo creo, porque aquí saben de béisbol, no, si vamos a inaugurar un estadio de béisbol y ella tira muy bien la recta de más de cien millas, el tirabuzón, y una recta cortada y ya para rematar una moña y queda listo el cliente, arreglado. Entonces, vamos a continuar con todos los programas de bienestar y vamos a seguir adelante. Yo tengo, pues, mucho afecto, mucho cariño a Nayarit y mucho reconocimiento, primero, por sus pueblos originarios, por sus culturas. es la verdad más íntima de Nayarit y de México. Los huicholes, los coras, los tepehuanos, los mexicaneros, todos los que forman las culturas de Nayarit. y le tengo también mucho afecto a Nayarit porque admiro a dos dirigentes revolucionarios de este estado, a Esteban Baca Calderón, que fue el que comenzó en Cananea impulsando la huelga de los trabajadores mineros en 1906 y como dirigente de Magonista, por eso, lo encarcelaron en el penal de San Juan de Ulúa, en el fuerte de San Juan de Ulúa, que era una cárcel temible en la época de Porfirio Díaz y estuvo cinco años en la cárcel por luchar en favor de los trabajadores, Esteban Baca Calderón. Y le tengo también mucho respeto y lo conocí Alejandro Gascón Mercado, líder Nayarita. Y no me despido porque todavía vamos a regresar, voy a estar una vez más en compañía de la presidenta, que me llena de orgullo, porque también no quiero ya ocupar más tiempo, pero miren, es algo inédito, es histórico, nada más 300 años de dominación colonial que de España mandaban a virreyes. Los reyes de España ni siquiera se dignaron a visitar la nueva España, como se le conocía a México en ese entonces, en tres siglos, 300 años, nunca vino un rey a visitarnos. Siempre mandaban virreyes, 300 años, puro gobernante hombre. Luego logramos nuestra independencia, entre otras cosas, por la lucha de dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos. Se establece la primera república federal, ya como México independiente, primer gobierno, se encabeza por Guadalupe Victoria, 1824, hace 200 años, entonces imagínense, 300 años de colonialismo, 300 años de virreinato y 200 años del México independiente y en esos 200 años de México independiente nunca tampoco una mujer había gobernado México por 500 años, cerca de 500 años ya ahora estamos nosotros aquí viviendo para contarlo a nuestros hijos, nuestros nietos que por primera vez en 500 años vamos a tener una presidenta de la república por eso entre otras cosas debemos de sentirnos muy contentos porque nos tocó vivir estos tiempos interesantes, no siempre es así, hablaba yo del virreinato, imagínense en los 300 años de dominación colonial pues no pasaba nada, no se movía nada ni los árboles ni las hojas de los árboles, había un inmovilismo, nunca pasaba nada y así también en el México independiente durante muchos periodos pues que podía pasar en el primer medio siglo del siglo 19 o todo el siglo 19 si México fue país de dos gobernantes Santana toda la primera mitad del siglo 19 fue 11 veces presidente de México y luego Porfirio Díaz 34 años dominando México todo el siglo 19 que pasaba nada en el 20 por eso viene una revolución extraordinaria social muy importante pero no cambió el sistema político porque no se logró el ideal maderista de el sufragio efectivo la no reelección quedó pendiente pendiente la democracia como asignatura pendiente nos quedó la democracia se fue don Porfirio pero se quedó doña Porfirio y nos engañaron durante mucho tiempo que vivíamos en una democracia mentira esa era una fachada nada más era una oligarquía el gobierno de una minoría con fachada de democracia porque el pueblo ya lo dije no era tomado en cuenta nada más cuando necesitaban los votos es que iban a las comunidades a los pueblos a las colonias a repartir migajas a traficar con la pobreza de la gente para legalizar el poder para legitimar ese poder antidemocrático en realidad era cuando entregaban despensas frijol con gorgojo pollos pollos patos chivos borregos puercos cochinos marranos cerdo y ya no les volvían a ver ni el pelo ya una vez que llegaban al poder pues ya todo eso ya se hizo a un lado ahora es el pueblo el que manda es el pueblo el que decide y hay una auténtica democracia nada de que ya llegamos y el presupuesto es para nosotros para los de arriba y sabes que funciona muy bien la política económica neoliberal porque si llueve fuerte arriba si le damos bastante a los de arriba va a gotear abajo si llueve fuerte arriba va a salpicar a los de abajo no al carajo con eso la riqueza no es contagiosa ni es permeable y ahora se las cambiamos de manera muy sencilla primero de abajo hacia arriba y es y se puede decir en una frase es arriba los de abajo y abajo los privilegios vamos a regresar porque aquí están los responsables de la empresa Motangil y tengo firmado con ellos un compromiso este y quiero que se haga público vamos a regresar porque antes de que yo termine 29 30 de septiembre vamos a estar inaugurando el tramo Tepic Compostela y el libramiento hasta Vallarta llueva truene o relampaguee y vamos a estar inaugurando la base naval de Boca de Chila y vamos a estar también en Islas Marías antes antes de terminar y ya mire como estamos muy cerca de donde nació uno de los mejores poetas de México Amado Nervo miren como termino el libro Juan aquí está todavía voy a regresar pero ya después sí este ya me voy a jubilar porque ya cierro mi ciclo y pero el amor no se acaba ese no se acaba y amor con amor se paga muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida porque nunca me diste ni esperanza fallida ni trabajos injustos ni pena inmerecida porque veo al final para ti es también para la naturaleza para el rayo porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino que si extraje las mieles o la hiel de las cosas fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas cuando planté rosales coseché siempre rosas cierto a mis losanías va a seguir el invierno mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno ayer sin duda largas las noches de mis penas mas no me prometiste tan solo noches buenas y en cambio tuve algunas santamente serenas amé fui amado el sol acarició mi faz vida nada me debes vida estamos en paz que viva Nayarit viva México 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 ¡Gracias!